existe un gambito mucho más peligroso que el gambito de rey y por supuesto más peligroso que el gambito de dama es el gambito de polerio una variante del gambito de rey que es tremendamente peligrosa y que puntúa especialmente bien casi por encima del 70% consiste en lo siguiente realizamos la jugada e4 e5 f4 entramos ya en el gambito de rey nuestro oponente captura realizamos la jugada caballo f3 evitando la entrada de la dama por h4 g5 jugada teórica para proteger el peón de f4 y ahora nuestro plan alfil c4 y ahora ante la jugada g4 en roque corto y permitimos que nos nos capturen este caballo de f3 y lo permitimos y tras la captura del caballo seguiremos con dama por f3 y el resto es historia te invito a que veas el vídeo completo para que veas cómo proseguir en esta posición muy muy dura contra las negras